Este es el primer evento internacional que tenemos acá, denominado Generación del Bicentenario, pero tenemos que pensar en esa múltiple diversidad con el único propósito de que cada quien pueda ver con esperanza su futuro. Puedo vivir este presente un presente de oportunidades y no un presente marcado por las limitaciones, por la violencia, por el propio sistema que no ha aprendido a dialogar con el actor central. Estamos en un momento donde tenemos que preguntarnos qué tipo de secundaria, qué tipo de modelos de servicio, cómo debe transformarse la docencia para poder ser ese espacio de aprendizaje acogedor, que te disfrute. Cómo podemos hacer los adultos para acompañar esos procesos de afirmación de identidad, para acompañar ese proceso natural que se ve en la adolescencia, que es la búsqueda del grupo. Este es el primer seminario que se está dando aquí en la capital y es una oportunidad, un espacio para nosotros los adolescentes, para poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos a los adolescentes. Porque en realidad lo que viene adelante es que ustedes sean los protagonistas de este espacio y los adultos escuchemos atentamente y construyamos en base a las opiniones de ustedes lo que debieran ser las bases, los sustentos de esta política de desarrollo y bienestar del adolescente. Sabemos que el Perú es diverso, tal así que las problemáticas también son diversas. Entonces el Ministerio creo y estoy totalmente seguro que va a tomar acciones para que la educación sea más integral y así poder hacer nuevas generaciones para ser mejores peruanos. Gobierno del Perú, el Perú primero.